Bueno, la verdad, muy contento, agradecer primeramente a la Pachamama, a las huacas que tenemos allá de donde vengo, de mi tierra de origen, y también agradecer a la Tierra de Milano, muy contento la verdad de poder llegar acá a Milán. Bueno, antes que nada quiero presentarme, soy Freddy Mamani, soy el creador de la arquitectura de la ciudad del Alto. Bueno, quiero preguntarles, ¿cuántos conocen Bolivia? ¿El Alto o qué? Conocen un par de personas, ¿no? Qué bien. Para que conozcan, voy a describir un poco de dónde se encuentra el Alto. Bueno, el Alto está más o menos a cuatro mil cien metros sobre el nivel del mar, está en Centroamérica, también se llamaba, o sea, era parte de la ciudad de La Paz. El Alto es una ciudad muy joven, tiene como ciudad 38 años y es considerada la segunda ciudad más poblada de Bolivia, con más de un millón de habitantes. En Bolivia somos pluriculturales, significa que tenemos varias nacionalidades, 36 culturas, entre esas la población aymara es la mayoritaria. Esta ciudad está conformada por habitantes migrantes del campo a la ciudad. Quiero que conozcan lo que yo estoy, con lo que estoy trabajando, es la arquitectura neoandino, llamado académicamente y artísticamente se llama los cholets. Bueno, la nueva arquitectura andina, como llamados los cholets, cholet significa, es un término de dos palabras, la palabra chola y chalet. Palabra chola significa la mujer de pollera, ya es una mujer que viste pollera, su manta y su aguayo. Esta arquitectura también proviene de lo que es Tiahuanaco, son las ruinas milenarias, una arquitectura milenaria como Machu Picchu, más o menos, que muchos conocen. Y también los tejidos, esos tejidos coloridos ancestrales y algunos elementos naturales, orgánicos del lugar. Esta arquitectura que estoy realizando o que he innovado, ha sido un proceso en función a su sociedad, a su cultura. Hemos empezado, como ven en pantalla, de las casas de barro o de adobe comprimido, también de las casas de adobe con techo de paja. Ese es nuestro origen allá de los aymaras. Muchos se preguntan cuando voy a discursar, a hacer conocer lo que estamos haciendo. Bueno, yo nací ahí, como en la pantalla ven, yo nací en esa casa de adobe con techo de paja. Y bueno, yo tenía que ir a estudiar una hora a pie de ida y de regreso para poder superarme en la vida. Ahí vienen las ferias rurales, donde son las jizcatus, o sea, son pequeñas ferias y los jizcatus, que significa las ferias grandes, pero ya en lo urbano. La ciudad del alto del pasado y la ciudad actual, ya incluso con los teleféricos más modernos, en 38 años ha cambiado esta ciudad radicalmente. Tenemos ahí, en el lado izquierdo, lo que es Tiahuanacu, esas ruinas milenarias, esa arquitectura milenaria, y los textiles en la parte central, esos textiles que utilizan las mujeres de pollera y nuestras autoridades originarias. Y en el lado derecho, ahí tenemos los elementos de la región. Y dentro de todo ese contexto global que les he explicado, ya viene un proceso más moderno, más radical, frente a una evolución de las casas de adobe a las casas de ladrillo, actualmente a las casas de color. Como ven, hoy por hoy la ciudad del alto va cambiando y a la vez cada propietario que ha migrado del campo a la ciudad, donde se ha comprado su lotecito, va construyendo su propio edificio, sin tener una zona selecta de ricos, aymaras. Como vemos en la pantalla, es una arquitectura donde en el exterior tiene elementos ancestrales que tienen una filosofía que explicar. El alto se considera una ciudad muy joven, donde las necesidades básicas es bastante… o sea, tiene mucha prioridad, pero la verdad es muy difícil llegar a toda la población, porque es una ciudad pujante en crecimiento a nivel horizontal. En el contexto de lo que es la filosofía aymara, tenemos usos y costumbres donde todo el edificio para nosotros tiene su ajayo, significa que tiene vida. Eso quiere decir que el edificio está dividido en lo que es el alajpacha, que tiene significado de las alturas del universo y también la parte central, donde vivimos, donde compartimos este tipo de actividades y otras actividades, donde en el mancapacha, o sea, es el inframundo, las profundidades, donde está la riqueza, o sea, el negocio. También lo importante en lo que vamos construyendo, tratamos de hacer siempre algo simétrico, donde significa para nosotros la dualidad, el chacha-warmi, siempre tiene que ser par. Y además, esta simbología ancestral de Tiahuanaco hace que tenga significado. Los círculos, por ejemplo, representan en este caso a lo femenino y los cuadrados, rectángulos, significa lo masculino y por lo general en los edificios siempre represento con lo que es la chacana, la cruz andina. Estos edificios tienen su importancia en la parte económica. Como tiene vida, hace que los propietarios construyan, porque estos propietarios vienen del negocio, desde el área rural hasta el área urbano. Dentro de todo ese contexto hace de que sus edificios tengan ese concepto de que generen dinero. Eso significa que la funcionalidad se divida en lo siguiente. En la planta baja generalmente son tiendas, galerías comerciales y luego encima dos plantas viene a ser los salones para actividades culturales, sociales y festivos. Y luego encima del salón viene a ser lo que son los departamentos. Departamentos generalmente lo construyen en función a cuántos hijos tienen esa familia. Y luego encima el pico viene el chalet, donde el propietario vive. Para mí es importante darle identidad a la ciudad a través de la arquitectura. Como ven, está en un constante crecimiento, en forma vertical, pero vemos ahí en la fotografía donde la ciudad se va transformando constantemente, pero con una arquitectura, con piezas únicas. En el alto y en otras partes de Bolivia y el exterior, hemos construido algo más de 100 obras. En menos de 20 años yo creo que esta arquitectura ha trascendido fronteras. Como ven, este chalet está encima del edificio donde el propietario vive. O sea, tiene que tener ese confort necesario, donde tratamos de captar la luz natural por su clima frígido en la ciudad del alto. En los interiores ha sido bastante complejo para nosotros innovar materiales propios, porque allá no tenemos mucha tecnología. Entonces, todas las obras están hechas artesanalmente, con herramientas también muy artesanales, innovados con nuestros propios materiales. Bueno, los cholets comúnmente conocidos tenían la funcionalidad, como les he explicado, pero lo resaltante era de que tenían salones y a la vez el propietario vivía encima. Este es uno de mis últimos proyectos que hemos inaugurado hace una semana, donde la funcionalidad tiene un cambio muy radical. En la planta baja tiene un parqueo y encima dos plantas tiene un salón, luego es un hotel, pero tiene temáticas de Tiahuanaco, de las alacitas. Las alacitas son piezas pequeñitas, donde tiene un significado de abundancia. Si tú deseas tener un auto último modelo, compras, pero en miniatura, o si quieres una casa, compras en miniatura y también tiene un espacio folclórico. Por último, este edificio en la última planta ya está invitado a la sociedad, o sea, está un poco más dedicado a lo que es el turismo local y extranjero. Ahora en la cúspide puede disfrutar la sociedad, no el propietario. Cuando el extranjero o el nacional viaja y visita este espacio puede encontrar elementos de lo que es Tiahuanaco, pero introducido un poquito más de color. Y a la vez tiene un espacio, este espacio que están viendo va a tener una galería de arte para los jóvenes que no tienen esa oportunidad de mostrarse al mundo, porque en la ciudad del alto hay talento humano. Bueno, estas obras para mí son palacios andinos, palacios aymaras, y ahí vemos en obra blanca, donde estas columnas tienen la representación a lo que es lo femenino, por lo que son circulares, y lo que representa también a la masculinidad, se podría decir. Y como ven, es de color blanco, que a mí me encanta también, pero esa misma obra, ese mismo espacio estamos tratando de cambiar a color. Bueno, son espacios bastante significativas, en el sentido de que estos espacios son para compartir en sociedad, en familia y se practica el AINI. El AINI significa reciprocidad, hoy te presto, mañana me lo devuelves, pero con interés. Eso significa, un ejemplo les voy a dar. Si yo me caso, les invito a ustedes, ustedes vienen con un regalo, por ahí me lo trae una auto, un Mercedes, pero yo al próximo año les tengo que devolver casi el doble, ¿me entienden? Y si hay mucha cerveza, también hay que devolver doble, pero no es para beber todo, sino ese significa, tiene un significado de abundancia. Bueno, son espacios que he convertido para compartir en sociedad en una ciudad color ocre, en una ciudad muy aburrida, se podría decir, por el color, por su clima. Bueno, en mi último edificio estoy ahí en el Proa, donde quiero decirles, teníamos un vacío en las universidades con muchos horarios y carga de materia, se podría decir, dedicados a investigar arquitectura extranjera. Pero tenía yo una población, una gran población con una gran necesidad de identificarse a través de sus edificaciones, a través de su arquitectura en esta ciudad. Para esto logramos dar un cambio radical en la arquitectura, desde una ciudad para mostrar al mundo que sí podemos cambiar radicalmente, recuperando nuestro pasado frente a la modernidad en estos años. Muchas gracias. Gracias.